El hermano es Ernesto Franco Anaya, licenciado en la Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Tiene varios diplomados tomados en ciencias bíblicas, arqueología bíblica del periodo del primer templo, avalado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, judíos y judaísmo en la época intertestamentaria, tomada con el profesor Adolfo Reutmann, Los rollos del mar muerto y su importancia para los textos bíblicos. Los rollos del mar muerto y el tetragramatón, el éxodo de Israel con el doctor Bainstub, raíces judías del cristianismo. Otros cursos y talleres tomados en la Universidad Hebrea de México e instituciones de ciencias bíblicas. Profesor de hebreo básico, autor de artículos científicos como Alma, un hombre arameo, el sacerdote Nubio Pinjas, hermenáutica judía en el libro de Mormón. Bienvenido, hermano Esri. Adelante, el tiempo es de usted. Gracias por la presentación, gracias a los hermanos por estar en este momento para poder escuchar este tema, aunque es un tema que se ha hablado mucho, incluso hay películas, hay documentales, hay libros que hablan de este tema. Yo lo llevaré por algo que a lo mejor, de alguna forma, tal vez no lo han escuchado. Tal vez algunos sí, pero tal vez algunos no han escuchado esta parte y ojalá pueda ser de interés para todos ustedes. El tema de hoy es el arca de la alianza, los mitos y verdades que hay dentro de ella. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Sí. Ahí la ven, perdón. Sí, se ve bien. Bueno, el tema de hoy, como les decía, es el arca de la alianza, mitos y verdades. Evidentemente es un tema muy amplio, que hasta incluso hicieron una película de esto. Entonces no puedo abarcar todo el tema. O sea, quisiera hacerlo, pero no es posible dentro del tiempo que tengo. Además de que no me gusta extender mucho, sino que me gusta que las cosas sean más comprendidas, sean breves. Pero voy a tratar de abarcar en su casi totalidad lo que el arca de la alianza representa en el mundo antiguo, lo que representa tal vez en nuestro tiempo y lo que pudiera representar en tiempos futuros. He recurrido a algunas fuentes, no están todas. Estas son algunas fuentes de las que yo tengo. Algunos libros en físico, algunos los tengo en virtual. Y pues evidentemente, si ustedes ven, son libros de arqueólogos, de profesores, de personas estudiadas en el tema de las ciencias bíblicas, ya sea en alguna especialidad como la arqueología, la filología, etc. Por ejemplo, podría citar este libro, el que está aquí de Billy James Collins, que es un hititilobo que habla sobre los hititas, que casi no se habla mucho de esa civilización. Sin embargo, se han encontrado muchos restos arqueológicos referente a esa civilización y algunos escritos, de los cuales voy a hacer mención y que pudieran llevar al tema del arca. Y bueno, está Roland de Vox, es un libro muy conocido, se lo recomiendo mucho para temas sencillos y temas también complejos de acuerdo a lo que se ha descubierto en los últimos años. Pues es una persona muy reconocida en el ámbito de las ciencias bíblicas, en la arqueología, en la filología. Y bueno, él también era un teólogo, entonces al final no le impedía su fe, sus creencias en los estudios, en lo que realmente habla la arqueología, la filología y la crítica textual referente a nuestras escrituras. Y bueno, pues el otro libro es de Adolfo Reutmann, ustedes a lo mejor ya lo tienen, creo que incluso vi que lo llegaron a compartir. Es un muy buen libro, al cual también podemos recurrir al para ampliar un poquito más nuestro tema referente a esto, el Arca de la Alianza. Y bueno, otro libro también muy conocido, que lo recomiendo ampliamente, es del arqueólogo Israel Finkelstein y de Schiebelman, que son arqueólogos judíos, por cierto, a los cuales se han aventurado a explorar varias partes del Medio Oriente, y a los cuales han encontrado muchísimas cosas, de las cuales ellos ahí mencionan que pueden ser verídicas o falsas, de acuerdo a lo que ellos mencionan. Pero es un buen libro y realmente lo recomiendo. Y bueno, entonces mi exposición, mi ponencia va a ser referente a estos libros. El objetivo de este curso, de esta clase, perdón, es proporcionar información precisa basada en datos históricos y académicos sobre este objeto sagrado, que estamos hablando del Arca de la Alianza, y algunas de las teorías que le rodean. Pues ese es el objetivo de esta exposición. En primer término, tengo aquí, sacado del diccionario de Shokel, lo que es Arca, la palabra que es Arca. Arca en hebreo es Arón. Y Arón no quiere decir el nombre del hermano de Moisés. Así se denomina a un ataúd, féretro, a un baúl, a una caja, un cajón, se le llama Arón. Y así es como está escrito en el texto hebreo. Es importante recalcarlo esta parte, porque en la Biblia hebrea, por ejemplo, cuando hablamos de Arca, pues nos viene el nombre, o nos viene a la mente la historia del Arca de Noé. Sin embargo, utiliza otra palabra en el Arca de Noé, y aquí estamos utilizando una palabra que es exclusiva, junto con el lugar donde fue sepultado también José, vendido en Egipto, en un ataúd, y usan la palabra Arón. Entonces, es un, digamos, una palabra diferente a lo que es el Arca de Noé, que en las Biblias, en el español, nos utilizan esa palabra Arca, ¿no?, para los dos casos. Pero en hebreo utiliza la palabra Arón. Y aquí ustedes pueden, pueden ver, pues significa evidentemente una caja. No hay nada extraordinario en eso. Es una caja, sarcófago, etc. Bueno, aquí ya vienen algunas palabras en hebreo que conjugan la palabra Arón con lo que nosotros conocemos como Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. Aquí menciona Arco Ha-Brit, o sea, Arca del Pacto. Brit es pacto. Entonces, aquí lo menciona en esta parte, y bueno, algunos otros nombres como se mencionan en la Biblia hebrea. El Arca del Pacto de Dios, Arón, Brit, Ha-Elohim, etc. Hay otros nombres que le ponen, pero bueno, lo importante es aquí ustedes que sepan que la palabra en hebreo que describe el Arca de la Alianza. Ok, esta parte es muy interesante y quisiera que pudieran ayudarme también con las escrituras, porque tengo aquí dos dispositivos, pero no alcanzo a ver si estoy en el otro como anfitrión, pero me gustaría que me apoyaran porque finalmente creo que ustedes pueden también participar, no nada más que yo hable. Pero aquí esta parte, esta es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros leemos el Pentateuco, leemos Éxodo, Deuteronomio y vemos muchas cosas repetitivas. Sin embargo, cuando hacemos una crítica textual de los dos libros, entonces podemos encontrar algunas diferencias. Entonces, me gustaría que leyéramos, si ustedes pueden abrir sus escrituras donde estén en casa, o en sus dispositivos, que puedan leer lo que dice Éxodo 25. Ahorita les digo dónde es, Éxodo 25.10. Si alguien lo tiene y puede leerlo, voy a tener esto. Ya lo tengo, hermano. Sí, adelante. Éxodo 25.10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Ok, está describiendo la hechura del arca de la alianza. Algo interesante aquí en este capítulo es que dice la palabra Harán. O sea, está hablando a alguien que la debe hacer esta arca, a alguien que debería fungir como hechura de sus propias manos, pero no se le está pidiendo en ese momento ni a Moisés ni a nadie, sino dice Harán. O sea, le está diciendo un mandato al Señor, Jehová, al pueblo que deben hacer esta arca. En ese capítulo, pues, menciona todo lo que deben tener el utensilio del templo. No nos vamos a detener en eso. Algo importante, a lo mejor, en esa parte es en el versículo 22, donde dice que esta arca, desde esa arca, hablará Jehová el Señor. Y lo hará dentro de los dos querubines, que se menciona ahí. Más adelante hablaremos qué son los querubines. Pero lo interesante es que esta arca estaba hecha para que Moisés pudiera hablar con el Señor. Ese era el fin, que él pudiera escuchar, saber la voluntad del Señor, y entonces hacerle saber al pueblo lo que el Señor quería. Entonces, esa arca tenía un propósito importante para el pueblo de Israel. Por eso es, a lo mejor, que muchas personas dentro de la iglesia, o de diferentes iglesias, han tenido tan presente esta arca, porque al final es un recordatorio de que Dios habló a la humanidad, y que, evidentemente, si se encontrará esta arca, pues, evidentemente es un testimonio de que, pues, esto es verdad. Sin embargo, bueno, sabemos que no se ha encontrado, pero eso no me voy a adelantar tantito, no me voy a adelantar tanto a eso. Sin embargo, quería que ustedes leyeran esa escritura. Ahora, si leemos Éxodo 25, vemos que habla de una manera diferente a lo que dice el libro de Deuteronomio. Me voy a ir al libro de Deuteronomio. Ustedes me pueden acompañar. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 1, si alguien lo tiene. Se lo puedo decir, hermano. Adelante. En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube hasta mí al monte y hazte un arca de madera. El versículo 2, también, por favor. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. El 3 y el 4, por favor. E hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a las primeras, como a la primera escritura. Los diez mandamientos de Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. Ok. Entonces, si pusieron atención, podrán ver que en Deuteronomio habla en primera persona. Es decir, como si Moisés estuviera hablando en ese texto, y mandando el Señor Jehová a Moisés a que él hiciera el arca. Porque dice, e hice. Entonces, esa parte es importante porque si ustedes lo comparan con Éxodo, menciona en el libro de Éxodo que incluso Moisés no hizo el arca, sino quien hizo el arca fue Bezalel y Ojoleab. Y algunos otros sabios que se habían elegido no dicen los nombres en la Biblia hebrea, sin embargo, se sabe que pudo haber sido varias personas, pero lo interesante es que en el libro de Óxodo hay una tradición en cual a Moisés se le manda a hacer el arca, pero no la hace él, sino que la hacen sabios. Y el Señor había puesto sabiduría en sus mentes para poder ser cerreros, para poder hacer este tipo de instrumento, que evidentemente, si ustedes han leído la escritura, tenía que ver con el oro totalmente, porque era oro, madera, pero era una hochura fina. Entonces, evidentemente, tendría que ser hecho por alguien que tenía sabiduría, pero no lo hizo Moisés, según el libro de Éxodo. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, habla de otra forma, de decir que Moisés fue quien hizo el arca. Entonces, aquí en esta parte es interesante porque los eruditos no saben, evidentemente, cuál es el texto más antiguo. Hay debates referentes a eso, si fue Éxodo o es Deuteronomio. Algunos han dicho que es Éxodo o algunos otros de Deuteronomio, pero al final lo importante es que sepan que parece una discrepancia aquí en esta parte. Para unos, Moisés fue quien hizo el arca y para otro texto de otra tradición, posiblemente sacerdotal, lo hicieron personas sabias, incluso que uno de esa leal era de la tribu de Judá. Entonces, es interesante cómo hasta menciona la tribu y el nombre. Entonces, ahí podemos ver diferencias ya en el texto. Voy a regresar nuevamente a mis diapositivas. Entonces, la pregunta sería, ¿quién hizo el arca? ¿La hizo Moisés? ¿O la hicieron los sabios Besalel y Ojoleab? ¿Quién fue realmente quien hizo el arca? Hay un cambio de perspectiva narrativa, es lo que les hacía mención. Por un lado, en el texto de Éxodo hablan en tercera persona y el texto de Deuteronomio hablan en primera persona. Entonces, es interesante que si ustedes en esta comparación podrán encontrar esto. A veces, por la lectura, omitimos o no percibimos estas cosas. Sin embargo, parte de la crítica textual es revisar estos cambios o palabras que pudieran a lo mejor cambiar el rumbo de lo que estamos estudiando. Pero lo importante aquí es que al final había un arca. Evidentemente, de acuerdo a la narrativa bíblica, había un arca. Se había hecho, ya sea por manos de Moisés o por manos de estos hombres, pero había un arca al cual el Señor le había mandado a realizar o hacer para poder, evidentemente, colocar ahí las piedras donde se colocaría la ley. Entonces, esa parte es importante que la tengamos. Ahora, en Éxodo 25, del 10 al 11, ya lo leímos, menciona la forma en la que estaba realizada el arca. El arca, si ustedes leen el texto, no lo vamos a leer, medía dos codos y medio de longitud y de ancho y alto un codo y medio, ambos. Entonces, aproximadamente, no estoy diciendo que sea esa medida, pero aproximadamente medía un metro con 12 centímetros de longitud por 70 centímetros de ancho y alto. Entonces, si se dan cuenta, era de dimensiones significativas. No una persona pudiera cargar únicamente con ese arca. Y algo de lo interesante que habla del libro de Deuteronomio es que si Moisés realizó este arca, ¿cómo es que pudo bajar con este tipo de arca si era de grandes dimensiones? Algunos eruditos mencionan que, evidentemente, lo que bajó Moisés fue un arca de madera y no era con las características que se mencionan en Éxodo. Era una hechura mucho más sencilla sin oro y que él pudo bajar desde el monte para colocar la ley. Sin embargo, bueno, en el libro de Éxodo menciona que menciona de manera muy precisa cómo era el arca. Menciona que era de oro. O sea, era un arca de madera pero cubierta en oro. Y era madera de acacia. No era cualquier madera que al final, evidentemente, tiene un simbolismo este tipo de madera. pero menciona, evidentemente, la cornisa, menciona los querubines, menciona los anillos, donde debía pasar la vara para poder transportar esta arca. O sea, menciona de manera más específica la hechura de cómo debería ser esta arca. Y en el libro de Deuteronomio no se mencionan estas cosas. Sin embargo, se da por entendido que era de una hechura mucho más sencilla y posiblemente de madera únicamente. Eso es lo que mencionan los dos textos. Pero es importante que ustedes tengan presente lo que al final puede representar todo esto. Que ustedes observen lo que menciona el libro de Éxodo, que tenía que tener dos querubines. Al ratito vamos a hablar sobre los querubines. Yo sé que hay ahorita muchas personas que hablan de ángeles, etc. Sin embargo, para ese tiempo en la Biblia hebrea el concepto de ángeles era totalmente diferente a lo que nosotros conocemos hoy en día. Pero voy a tratar de irme de pausa para que ustedes vayan entendiendo lo que quiero dar a entender de acuerdo a lo que se ha estudiado en las ciencias bíblicas. Sin embargo, es importante los dos querubines, la cornisa, el caporet, que es el propiciatorio, los anillos y bueno, ese era el arca. Evidentemente, aquí se colocaron algunos objetos que de acuerdo a los textos hebreos mencionan que era el bastón de Arón, las tablas de piedra de la ley y bueno, por ahí en hebreos en el Nuevo Testamento menciona que parte del maná. Sin embargo, si ustedes leen la Biblia hebrea no menciona los tres objetos juntos, sino los menciona en diferentes textos de manera independiente. Entonces, no sabemos hasta ciencia cierta si los tres objetos que se mencionan tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento estuvieron juntos. Sin embargo, la tradición cristiana pues nos ha hecho saber o nos ha hecho entender o pues enseñar que venían esos tres objetos juntos. El libro de la ley, la vara de Arón y parte del maná. Sin embargo, si nos vamos a la parte crítica textual, no menciona los tres juntos. Entonces, podríamos decir que pudo haber estado dos o un solo objeto o los tres juntos. No lo sabemos. ¿Vale? Ok. Me voy a detener aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, hermano. Un comentario. Sí. Mencionaba que cómo pudo Moisés bajar con el arca y las tablas. Luego de que Jehová se las entregara. Pero en Deuteronomio no menciona que él subiera o hubiese hecho el arca en el monte. Dice que la hizo, sí, pero él dice en el cinco que se volvió y descendió del monte y puso las tablas en el arca que había hecho. O sea, da a entender que el arca estaba como abajo o en otra parte, no en el momento en que él recibe las planchas. No sé si estoy en lo correcto. Pero así, al hacer la lectura de este capítulo así lo entiendo. Ok. Sí, no se menciona si estaban arriba en el monte, si las tuvo que hacer en el monte o debajo. Sin embargo, al entender que las tablas de la ley pues evidentemente iban guardadas, Moisés tuvo que depositarlas en alguna arca, en un arón, y tenía que evidentemente manipularlas. Entonces, en el libro de Deuteronomio, como les decía, no menciona las hechuras que menciona el libro de Éxodo y es parte de las diferencias que existen en la Biblia. Entonces, es parte de la crítica textual. Evidentemente, nosotros parecemos que hacemos una conexión con el libro de Éxodo y Deuteronomio, sin embargo, son dos textos diferentes, dos tradiciones diferentes, porque sí, sí existen algunas diferencias. Sin embargo, entiendo bien su observación y claro, pudo haber estado abajo y llega con la tabla de ahí, las coloca. Sin embargo, lo que hay que decir es que en Deuteronomio no menciona las hechuras y habla de otra forma en primera persona y no habla específicamente de cómo era este objeto, esta arca. Otra pregunta. De mano levantada, Agrícol y Crisi. Adelante, sí. Adelante, hermano de Agrícol y Crisi. En ese orden. Este, gracias, obispo. Este, obispo Franco, ¿hay algún motivo por lo cual los bastones que, con que se cargaba el arca fueran de, de, de la madera de acacia? Porque, digo, también, este, estaba, estaba, digamos, el cedro, ¿no? Es un lugar de cedros, pero yo había leído por ahí que había alguna, alguna, este, particularidad especial de que fueran hechos de madera de acacia, así como, este, los, el material con que se tapaba el arca, ¿no? que se tapaban con el, con el velo y encima del velo le ponían una concha de piel de tejón y encima un manto púrpura, este, que tiene un gran simbolismo, todo eso. Esa es mi pregunta, este, Franco. Ok, gracias por la pregunta. en Éxodo 25 capítulo, versículo 13, dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Entonces, todo el arca estaba hecho de madera de acacia, todo, todo, total, y de acuerdo a este texto estaba cubierto de oro, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en el simbolismo de la acacia, esa es otra parte, otra forma de ir por el sentido de la teología, de la filosofía, más bien mi sentido de esta ponencia es explicar lo que dice el texto y entenderlo tal cual como lo expresa y quitarnos un poquito de las tradiciones que tenemos, que se nos ha enseñado, Pero sí entiendo bien su observación, hermano Agrícol, y su pregunta referente a lo que menciona también de las pieles de tejón, bueno, ahí estamos hablando del santuario, del Mishkan, estamos hablando de quien iba a cubrir gran parte del mobiliario del templo, y en esta parte estamos hablando del arca, el arca sí era totalmente de acacia y cubierto de oro. ¿Otra pregunta o comentario? Gris, Gris, sí tiene a la mano alzada. Sí, lo que están comentando es actualmente lo que estaba por preguntar, el arca estaba dentro del templo, con los mobiliarios del templo, entonces estaba abajo, lo que yo entiendo es lo que se ha comprendido a la escritura, era un lugar sagrado y donde tenía toda la formación, digamos, lo que estaban hablando recién, de los detalles, de los mantos, porque era parte de una ceremonia sagrada donde iban a depositar las plantas, ¿no? Esto es lo que quería compartir y bueno, si me puede, a mi entender, estaba dentro de lo que tenía de los sagrados, de los santuarios, ¿no? Era un lugar que era, y se había hecho un templo que ahí me decía, bueno, este era mi aporte. Sí, es correcto, hermana Grisi, existe un tabernáculo que llevaban junto la travesía en el desierto, el pueblo de Israel y ahí es donde colocaban el Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza estaba colocado en el lugar más sagrado, el Santo Santorum, Kodesh Hakadoshim, que es el lugar más sagrado del lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día de la expiación y es donde encontraba o escuchaba la palabra del Señor. Entonces, evidentemente ese lugar, ya nos adelantamos un poquito la ubicación, pero quería que entendieran un poquito estos dos textos, las partes diferentes de lo que habla uno, de lo que habla el otro y bueno, nosotros tenemos el concepto del Arca, de la Alianza como de oro con los querubines, etcétera, sin embargo, más adelante vamos a ver que el concepto del Arca no solamente Israel lo llevó, sino otras tribus, otras civilizaciones y posiblemente no había una sola arca, sino había muchas arcas, pero eso es parte de lo que la arqueología ha encontrado y ha descubierto, pero bueno, nosotros tenemos el texto, tenemos la Biblia y eso es lo que menciona y creemos que el Arca de la Alianza era una y que estaba hecha de oro y de madera de acacia, sin embargo, si nos vamos de manera crítica, pues el libro de Deuteronimo menciona nada más que era hecho de madera, no menciona el oro, no menciona los querubines, no menciona nada de eso, entonces hay que nada más entender esa parte, ¿vale? Voy a seguir adelante con mi... Sí, adelante con mi exposición, en Éxodo 25, 18 dice, harás también dos querubines de oro labrados de martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. la palabra aquí que a todos a lo mejor nos ha metido en la cabeza que era un querubín en nuestra mente actual cristiana, que ahora tenemos muchas fuentes, se ha transformado mucho el... o sea, se ha transformado o ha evolucionado mucho el concepto de lo que eran los ángeles, pero en el mundo antiguo y de acuerdo a lo que se conoce, bueno, querubín era un querub, esa es la palabra en hebreo, un querubín es español, querubes en hebreo y bueno, hay algunos que dicen que viene de la palabra queró, que es próximos, sin embargo, algunos no están muy de acuerdo con esa interpretación y otros han buscado qué realmente eran los querubines, pero nosotros al leer la Biblia hebrea vemos que los querubines han estado en gran parte de la historia hebrea o israelita, empezando por el libro de Génesis, que ustedes ya conocen muy bien, en el cual se puso una espada encendida y dos querubines quien resguardaron el árbol para que no comieran a Dan y Eva, algunos otros que más adelante los veremos, pero la parte de querubines parece como que en el concepto de los israelitas lo tenían muy presente, pero realmente que era un querub, un querubín, pues vamos a explicar un poquito de eso porque puede ser interesante para ustedes, primero voy a explicar lo que dicen las tradiciones talmúdicas, las tradiciones talmúdicas son muy posteriores, estamos hablando que son del siglo II después de Cristo al siglo IV después de Cristo, entonces el concepto de querubín pudo haber sido modificado, influenciado evidentemente por todas las influencias de los pueblos a los cuales Israel tuvo relación o fueron conquistados, pero vamos a empezar por las tradiciones talmúdicas, esto está en el Talmud Hagiga en el 13B8, ¿alguien me ayudaría a leer lo que dice? por favor, quien sea, ayúdenme a leer para que no me acabe la voz, por favor, la Gemara pregunta, buenas noches, la Gemara pregunta, ¿cuál es el significado de querubín? Rabí Abu dijo, como un bebé querabia, porque en Babilonia llaman a un bebé rabia, rab, papá, o papá le dijo aballe, sin embargo, si eso es así, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? El primer rostro era el rostro del querubín y el segundo rostro era el rostro de un hombre y el tercero el rostro del león y la cuarta cara de águila el rostro de un querubín es el mismo que el rostro de un hombre ¿cuál es la diferencia entre ellos? él respondió, la diferencia es que la cara de un hombre se refiere a una cara grande mientras que el rostro de un querubín significa el rostro pequeño de un bebé ok, muchas gracias gracias hermano Víctor ya reconocí su voz gracias por leer entonces si se dan cuenta en las tradiciones talmúdicas les estoy mencionando pues un querubín para ellos en ese momento y su interpretación tenía el rostro de un bebé ¿y por qué lo dicen? bueno, porque ahí mencionan que en arameo la palabra revía significa un bebé entonces ellos hacen una conexión de la preposición que es kaf entonces lo unen con la palabra rabia que era vía entonces hacen una conexión de otra idioma que es el arameo y entonces interpretan ellos que entonces el querubín debería ser un bebé o sea un hombre pero con rostro de bebé no me estoy refiriendo a un querubín como ustedes lo conocen actualmente en muchos de las pinturas que son gorditos están desnudos y son bebés sino aquí este rabí Abahu menciona que tenía cara de bebé entonces podemos observar como ya en las tradiciones talmúdicas ya había una interpretación una yo le llamaría una etimología midrashica de hecho ahí lo puse en la diapositiva creo que ya lo quité perdón pero es una etimología midrashica porque midrash es una interpretación pero él hace una conexión del arameo con el texto hebreo y entonces dice bueno es el rostro de un bebé entonces es interesante el leer esto y tener la propia interpretación en este tiempo sin embargo si nos vamos perdón le quité la pantalla no sé si están viendo no sin embargo si nos vamos más hacia adelante ahí están viendo mi mi presentación ¿verdad? perdón soy muy malo todavía utilizando esto ahí está no no ven mi pantalla completa ¿verdad? nada más ven una parte se ve pequeña se ve pequeña oispo no sé voy a presentar de la nota creo que ya la ven ahí está muy bien entonces acá abajo yo puse que es una etimología midrashica y aquí en el lado derecho ven la palabra querub y acá la palabra en arameo carra vía carrapya entonces hacen una conexión con estas palabras y dicen es un bebé o es tiene el rostro de un bebé bueno es una interpretación de ellos muy válida y bueno ¿cuáles son los comentarios post-talmúdicos referentes a lo que es un querubín? ya hablando de comentarios post-talmúdicos estamos hablando ya de del mil mil trescientos etcétera y que al final había también varias interpretaciones por rabinos referente al texto al cual se menciona en éxodo veinticinco de los querubines entonces ¿alguien me ayudaría a leer lo que dice Rashid? Rashid respalda la posición del talmud de que tienen rostro de niños ok entonces eso es lo que menciona Rashid un famoso judío que menciona que él respalda esa tradición sin embargo otros rabinos como Ben Asher Moshe Al-Shish dicen que era un hombre y una mujer o sea un querubín era de un lado hombre y del otro extremo era una mujer y ellos mencionan que era para demostrar cuánto amaba Dios a Israel entonces así esta conexión de la dualidad de así como un hombre y una mujer se pueden llegar a amar y pueden amar y procrear así Dios ama a su pueblo entonces al grado que pone un hombre y una mujer como ese concepto del amor hacia Dios o podría ser también un concepto a lo mejor puede ser como Dios el esposo y su pueblo la novia que también nosotros lo conocemos mucho eso en los textos del Nuevo Testamento entonces aquí hay una interpretación diferente ya no dice que tienen rostros de niños sino que son un hombre y una mujer más adelante dice otro este sabio judío Rashvan y Kishkuni sugieren que el querub es un pájaro presumiblemente porque se representa con alas incluso si ustedes han visto algunas fotos de los querubines algunos tienen rostro de pájaro porque en algunas pinturas me refiero porque algunos pintores interpretaban esto como una verdad un querub era un ser con rostro tal vez de un pájaro cuerpo de hombre pero porque tenía las alas entonces era una interpretación que ellos tenían en ese tiempo otro hijo de Esra dijo que los querubines eran imágenes aterradoras es decir que no podían ser descritas pero que eran imágenes aterradoras y él lo explica en otros textos que ya no lo puse aquí porque al final él explica que evidentemente para que Adán y Eva no se acercaran ya más al árbol evidentemente tenía que tener una figura aterradora una figura que impusiera impuniera miedo entonces evidentemente él menciona que pudiera ser un ser de imagen aterradora a lo mejor no sé una bestia con cara de hombre con cuerpo de animal no lo sé a lo mejor él tenía su interpretación que es algo que vamos a ver más adelante pero él tenía esta interpretación otro judío de la época apostalmúdica menciona que el arca es el trono divino y el trono divino y los querubines son las bestias sagradas a las que hace referencia el libro de Ezequiel si ustedes han leído el libro de Ezequiel menciona a un ser con cuatro rostros al cual más adelante a lo mejor tendremos oportunidad de leer pero él menciona este este judío Joseph mejor short que este estos querubines tenían eran una bestia sagrada no menciona que era un hombre sino que eran bestias sagradas entonces si podemos observar hay diferentes concepciones de lo que era un querubín ahora en la postura académica en lo que se aproxima más el último judío menciona que querubín lo más probable es que descienda de la palabra acadio carabú y este no sea de una palabra hebrea y que carabú significa bendecir entonces un caribú serían los benditos eran genios eran seres divinos de nivel inferior que funcionaban como suplicantes de pie ante el dios orando en el nombre ya no alcanzo a ver ahí perdón lo que puse en mi diapositiva en nombre de los demás me voy a regresar a lo que puse y esto es muy interesante hermanos porque en Persepolis y en algunas ciudades mesopotámicas encontramos estas estatuillas o estatuas gigantes que miden más de cuatro metros donde se encuentran a las entradas de las ciudades curiosamente son dos y son seres alados y al hacer una relación con el acadio de carabú evidentemente suena a querub a lo que son los querubines entonces algunos han interpretado que los querubines pudieran ser estos seres que en Mesopotamia llegaron a formar parte de las entradas de las ciudades eran seres gigantes que medían más de cuatro metros eran seres que tenían cuerpo de si ustedes aquí lo pueden ver tenían cuerpo de toro el toro era un ser un ser muy importante en la Biblia hebrea que tenía un simbolismo que era el poder que tenía tiene cara de hombre tiene en algunos otros casos lo ponen con patas de león bueno aquí lo patan lo ponen con patas de toro y algunos otros pues le ponen alas entonces aquí no se ven las alas pero tienen alas entonces estos seres a los cuales se han descubierto por la arqueología algunos eruditos han mencionado que pudieran ser los seres que estaban hechos de oro en en el arca de la alianza no les voy a decir que así sea sin embargo hay algunos estudios que mencionan que así es la palabra bendecir suena es curioso que esta palabra Karú es bendecir y cuando en la Biblia hebrea la misma raíz también en hebreo Karú puede ser también bendecir entonces es importante entender esto porque a lo mejor lo que nos nos daba entender el texto hebreo es que estos seres además de proteger el arca también lo bendecían por una forma de bendecir al pueblo entonces esto es importante que quería hacer mención creo que hay algunas manos levantadas no sé si quieren mencionar algo preguntarme algo escuché algunos a ver si alguien quiere comentar algo aunque no haya levantado la mano por favor si no hay alguna mención puedo seguir sí a ver al parecer este obispo no hay nadie en algún momento muy bien adelante entonces prosigo esta parte es fíjense que los seres mitológicos evidentemente estos seres los Karabú o los Lamassu también se llaman así de estos seres asirio babilónicos que figuraban en las entradas de las ciudades son seres mitológicos evidentemente no existen sin embargo era la concepción que tenía ese pueblo antiguo de estos seres de protección de seguridad de imponer ante el enemigo de imponer miedo entonces cuando leemos la Biblia hebrea pues nos damos cuenta de que el concepto no puede estar muy alejado de lo que nosotros podemos ver en la arqueología o en lo que podemos ver de manera tangible por ejemplo en Salmos 18 no recuerdo si es el versículo 10 creo que si es el 10 y es segunda de Samuel 22 hablan de este cántico davídico y entonces en el versículo 10 ahí lo puse dice y cabalgó sobre querubines o sea hablando de Jehová dice y cabalgó sobre un querubín y voló y se le vio sobre las alas del viento entonces si entendemos el concepto de querubín como un personaje hombre pues con alas pero que es de dos dos piernas pues evidentemente sonaría muy complejo el entender lo que llama el cántico davídico sobre que Jehová cabalgó sobre un querubín no tendría sentido que un personaje o un hombre o una mujer como sea Dios cabalgue sobre él sin embargo si vemos la iconografía del tiempo de la Biblia real podemos ver que las esfinges estos carabú o cualquiera de seres mitológicos que tenían este concepto de deidades de protección de seguridad de imponer suena más lógico suena más real entonces aquí yo estoy poniendo una imagen de lo que los pueblos fenicios por ejemplo este es un pueblo fenicio tenía el concepto de estos seres mitológicos esta es una esfinge una esfinge alada y fíjense cómo van cabalgando o va arreando un carro entonces es importante hacer esta observación que en la Biblia menciona que los querubines se les puede montar o eso es lo que nos da entender este cántico entonces podemos ver que entonces posiblemente un querubín si se trata de un ser mitológico como lo lo pintan como lo lo graban en piedra los los habitantes antiguos del Medio Oriente entonces aquí hay una evidencia de cómo cómo lo ubican ahí y bueno aquí hay otra si ustedes han leído la Biblia Hebrea y lo han lo han observado detenidamente han han visto que hay mucha conexión del egipcio con el mundo israelita o sea hay muchas conexiones de lo que fue la civilización egipcia con el mundo israelita no solamente de manera textual sino también arqueológica se han encontrado muchos pero muchísimos sellos donde viene el círculo al lado no los pongo aquí pero se han encontrado muchísimos entonces y eso se ha encontrado en Israel entonces se entiende que la relación comercial política económica de Israel con Egipto ha sido muy amplio y a veces hasta poco comprendido al grado que a veces no lo vamos a entender sin embargo si leemos el texto y después vamos a la arqueología damos damos por entendido que si hay una conexión muy grande o sea alguna conexión entre ellos aquí esta es esta es la silla de Tutankamón si se pueden dar cuenta viene un ser al lado a su costado y a los dos costados es un un personaje un hombre una mujer no alcanzo a ver pero viene con alas del otro lado también en el mundo esto es en la Fenicia viene un un esfinge alada y sobre la esfinge un trono donde se sentaba el rey en ese momento entonces podemos observar que que querubín pudo ser un esfinge pudo ser un ser alado pudo ser un también un carub como lo lo describen los los mesopotámicos y es es entendible que puede haber varias posturas en eso no hay algo concretamente cierto en esta parte sin embargo la iconografía hebrea israelita nos da a entender que estaban más relacionados con también con el mundo mesopotámico y pudo haber sido también una esfinge aquí puse algunas escrituras primera de samuel segunda de samuel segunda de reyes isaías donde habla de estos querubines y dice que jehová se sienta sobre ellos yoshev es la palabra en hebreo donde se sienta ja querubín o sea jehová se sienta sobre los querubines es lo que dice el texto hebreo entonces algunos eruditos han mencionado que el arca de la alianza pudo haber sido un objeto donde en el mundo antiguo pensaban que jehová se sentaba en ese arca haciendo mención que en estos textos menciona esta palabra yoshev ja querubín o sea el que se sienta sobre los querubines entonces es algo interesante mencionar que algunos han propuesto eso que el arca pudo haber sido hablando de los querubines como un tipo de trono donde se sentaba jehová donde estaba jehová o donde podía hablar jehová a moisés es interesante esa parte si no hay preguntas dudas puedo seguir aquí por ejemplo estoy poniendo iconografía de egipto aquí ustedes se pueden dar cuenta que seres alados humanoides aquí no estamos hablando de animales pero seres alados protegiendo a un personaje que está en medio entonces también es interesante observar bueno otro concepto que pudo también ser los querubines como hombres alados como están aquí en la iconografía egipcia sigo ok ok ahora aquí voy a detenerme porque ya voy a entrar a otra parte interesante ahora ya me voy a a meter en temas de lo que dice la narrativa bíblica acerca del arca de la alianza yo he explicado lo que la arqueología ha dicho acerca de lo que es la larca lo que la crítica textual menciona sobre el arca he mencionado algunas cosas importantes de cómo estaba realizado de su chura el arca yo creo que hasta este punto no hay dudas respecto al arca de lo que se se entiende lo que se habla en la misma hebrea ahora voy a entrar ya un poco a la narrativa para poder entender la narrativa bueno es importante primero entender lo que la arqueología la crítica textual nos da para poder entender lo que viene más adelante porque a nosotros lo que tenemos es un texto al cual nosotros consideramos como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días como un texto canónico un texto real un texto verídico hasta donde está traducida correctamente pero bueno se ha encontrado y se ha encontrado muchas diferencias en el texto y eso es a lo que voy a ir entonces hasta este punto no sé si hay alguna pregunta alguna duda sino para proseguir Obispo Franco yo Isaías Martínez si adelante un comentario que relacionado con esto conocerla de la casa de Israel y la relación a la influencia que tenía de los egipcios en la iconografía que has comentado me llama la atención que cuando el pueblo de Israel llega a Israel para buscar refugio y alimento de la sequía el mismo Jacob llega a casa de Faraón y bendice al Faraón pareciera que hay un encuentro de dos posiciones interesantes por un lado la civilización que se va a llamar Israel aún unos cuantos todavía en números y un encuentro entre Jacob y Faraón yo pienso que ahí empezó una una influencia una una forma de relacionarse y obviamente compartían muchas cosas desde sus conversaciones su su arquitectura y muchas otras cosas nada más es el comentario respecto de estos dos encuentros este encuentro entre dos entre dos una nación más antigua y la otra creciente totalmente de acuerdo muy correcto hermano Isaías este si hay hay evidencia textual donde vemos que hay una relación incluso este social política entre y de guerras evidentemente entre Israel y Egipto la arqueología nos ha dado mucho mucha información hay algunos estudios que no me quiero meter más a fondo porque me saldría del tema pero hay algunos que mencionan que la tribu de Levi posiblemente pudieron haber sido egipcios no necesariamente eran hijos de Jacob y hay un estudio científico referente a eso porque muchos de las de lo que se menciona en la tribu de Levi los nombres no son hebreos sino son de egipcios entonces es muy interesante esa parte entonces la relación de Egipto Israel es un hecho ahí la arqueología lo menciona se ha descubierto muchas cosas se han descubierto incluso templos de Egipto en tierras de Israel y la relación era cercana entonces no no podemos decir que no ahí está la evidencia entonces también en el texto hay evidencia voy a seguir ok ahora lo que dice perdón escuché mi propia voz no sé si hay un micrófono abierto lo que dice la perdón estoy escuchando mi voz no sé si alguien tiene abierto el micrófono para que me apoye nada más en silenciarlo no me alcanzo ni a escuchar entonces por favor sí entonces la narrativa bíblica acerca de lo que se menciona en el arca son varios son varios eventos pero voy a mencionar solamente algunos no voy a mencionar todos pero uno de los eventos más importantes de los que a mí me llama la atención es evidentemente la narrativa donde habla del arca que hirió bueno que los filisteos temen al arca porque temen que se les hiera como a los egipcios o sea cuando cuando la la el arca es robada después de una guerra entre Israel y los filisteos entonces es llevada a una de las ciudades filisteas empieza a hacer algunos estragos dentro de las ciudades es lo que menciona la narrativa de la biblia y entonces los filisteos empezaron a temer a tal grado de que se les hiera como los egipcios eso ustedes lo pueden leer en primera de Samuel entonces es interesante que tenían este concepto o esta idea de lo que había ocurrido algunos años antes muchos años antes acerca de lo que había pasado con los israelitas y los egipcios entonces eso es lo que menciona la la biblia entonces menciona que por temor bueno menciona la biblia que pusieron el arca junto al dios Dagón el dios Dagón era un ser es un dios que tenían en ese tiempo que tenía cuerpo de pez y cuerpo de hombre era un dios que era el dios de la fertilidad etcétera y este los dios de los filisteos tenían este dios como su dios en ese templo entonces menciona en primera de Samuel que el arca de alianza fue llevado ante este dios y durante esos días que eran llevados el dios Dagón caía a tierra o sea era derribado entonces por eso empezaron a temer porque pensaban que el dios de Israel pudiera ser más poderoso que su propio dios llamado Dagón entonces empezaron a llevar el arca de la alianza por tres ciudades filisteas muy importantes Ashot Gad y Ekron aquí las menciona y hace mención de estas ciudades a las cuales incluso hay ciudades actualmente en esas ciudades muy antiguas y se hace mención de esas ciudades y la iban cambiando de ciudad en ciudad porque no la querían los filisteos entonces dice que el texto dice que empezaron a sufrir una peste y sufrieron como tumores ahora yo le puse hemorroides porque el texto hebreo realmente habla de hemorroides no de tumores aunque pudiera ser parecido porque los hemorroides son protuberancias que salen del cuerpo entonces el texto hebreo habla de hemorroides y habla de una peste lo curioso aquí que más adelante lo voy a mencionar es que no habla de qué tipo de peste no sé si se habla de las hemorroides o habla otro tipo de peste porque si ustedes recordaran este texto habla de que los filisteos llevaron como tregua o llevaron como como una ofrenda hacia Jehová porque los había arrasado a todo su pueblo y para que no se ofendiera más Dios y los ayudara hicieron algunos tumores de oro y ratones de oro y los colocaron junto al arca para que se los llevara y llegara hasta las tierras de Israel y pudieran ser como recibidas en beneficio por el Dios Yahvé o Dios Jehová y que entonces esa plaga o esa enfermedad pudiera desaparecer del pueblo filisteo entonces es interesante ver que bueno habla primero habla de hemorroides y entonces no nos hace ver qué tipo de peste había en 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 las ciudades filisteas bueno eso es más y más adelante menciona que los habitantes de Bet Shemesh ahí lo menciona en Primera de Samuel esta ciudad bueno curiosamente se llama Bet Shemesh o sea Casa del Sol a la cual posiblemente los cananeos ya la habían llamado así y así se quedó Bet Shemesh incluso hay algo curioso Sansón en hebreo se llama Shemshon y entonces hace referencia a Sol entonces pareciera como que Sansón tuviera un nombre relacionado con el Sol o el dios Sol Shemshon es interesante eso de lo que habla todo lo que habla los nombres en la Biblia Hebrea pero bueno ese es punto y aparte cuando el arca aparece bueno esta es otra parte interesante ya hablando de que estaba en Bet Shemesh y después que el rey David ya muchos años después desea llevarse el arca hasta Jerusalén porque estaba en otra ciudad entonces habla de traérsela desde esa ciudad y entonces habla un punto importante aquí en la historia que un hombre llamado Usa porque se iba a caer el arca de la alianza toca el arca y entonces este muere instantáneamente en el acto entonces ese es también un evento muy importante que a lo mejor ustedes lo han tenido muy presente en nosotros como cristianos y como miembros de la iglesia de Jesucristo que el arca pareciera como que tuviera un poder las personas quienes no eran de la tribu de Libi otras personas que trataban de profanar el arca ya sean con buenas intenciones o con malas intenciones Dios no se cuidaba de ellos y morían en el acto eso es lo que menciona el texto hebreo entonces esa parte también es interesante se habla mucho del arca otra parte importante es que cuando David ya trae el arca y empieza a danzar y empieza a bailar y estar muy feliz porque traía el arca a Jerusalén entonces Milka se burla un poquito de la danza de David no prueba mucho ese tipo de danza y entonces al parecer pareciera que por este tipo de rechazo hacia David y el arca pareciera que entonces de acuerdo al texto ella queda estéril de por vida o eso es lo que nos hace mencionar el texto hebreo ustedes ahí lo pueden leer lo pueden meditar muchas veces pero ustedes lo pueden leer en casa entonces ahí están varios de los eventos a los cuales se habla el arca de la alianza entre muchos otros no menciono todos porque evidentemente habla de Josué cuando lo llevaba y rodeó todo Jericó siete veces y a la séptima vez tocaron la trompeta y se derrumbó todas las las este la barrera o el lo que circundaba la ciudad de Jericó entonces ese es otro evento junto con el que Josué también o junto con el arca abren el el río Jordán y bueno hay otros eventos ahí que ustedes pueden leer del arca estos son los de la narrativa hebrea ahí los pueden ver lo que mencionaba el arca del tabernáculo donde se ubicaba la construcción del arca que ya lo mencioné donde se ubicaba ya lo también lo comenté el arca en el monte de Sinaí ya lo vimos también el arca y la travesía del Jordán el arca en la caída de Jericó y la pérdida y recuperación del arca que es lo que estamos mencionando hoy y yo creo que me voy a centrar en el último porque los otros no hay tanto forma de no hay forma de tener un un estudio más más profundo o académico pero en este sí porque en el último la pérdida y la recuperación del arca involucra otros pueblos involucra pueblos vecinos a los cuales hay evidencia arqueológica de que existieron y hay evidencia de que esto pudo haber sido real entonces me voy a centrar en la pérdida y la recuperación del arca ok esto lo puse como punto y aparte eventos en la narrativa no canónica si ustedes leen el libro de segunda de macabeos versículo 2 habla acerca de el donde se esconde el arca habla de jeremías pero ya estamos hablando muchos años después y habla de que jeremías lo esconde en un monte pero no voy a centrarme en eso mejor me regreso después a ese a esa diapositiva pero es lo que les mencionaba la pérdida del arca y su recuperación aquí puse una imagen donde ponían el arca y entonces el dios Dagón caía a tierra varias veces colocaban otra vez al dios Dagón y volvía a caer entonces empezaron a temer los filisteos ok esta debemos entender un poquito acerca de la geografía del levante si ustedes han leído esta historia podrán reconocer que Shiloh es el es el lugar donde se encontraba el tabernáculo y donde se encontraba el arca de la alianza incluso ahí es donde se hace mención de que es donde se pierde el arca porque precisamente los hijos de Leí menciona que a lo mejor pueden ser muy desobedientes a su dios sacaron el arca y lo llevaron hacia la guerra donde estaban los filisteos con la intención de poder ganar la guerra porque estaban perdiendo entonces se les ocurrió la grande idea de sacarlo del tabernáculo llevarlo pero curiosamente lejos de ganar pierden incluso matan a más personas entonces pareciera que el arca lejos de ayudarles más bien los condena y entonces pierden y aparte les roban el arca se lo llevan y entonces vemos que se lo llevan a las tres ciudades a Gath a Shkot y a Shkelon a Ekron entonces a estas ciudades y entonces ahí permaneció durante un tiempo y después lo regresan lo regresan y llega a Bet Shemesh que es la ciudad o la casa del sol y ahí permaneció un tiempo hasta que también Dios Jehová se enoja con este pueblo porque curiosamente muchas personas se empezaron a acercar al arca y la abrieron y entonces dice que Dios empezó a matar a estas personas también y entonces espantados lo envían a Kiriat Yarim que es otra ciudad que está aquí y entonces si podemos ver en la geografía Shiloh está al norte está en incluso está fuera de la zona de donde está Judá está al norte cerca de Siria y entonces baja y llega primero a Bet Shemesh que estaba muy cerca de Jerusalén y después sube a Kiriat Yarim y el texto hebreo menciona que estuvo en Kiriat Yarim 20 años eso es lo que menciona el texto hebreo si nos da tiempo podríamos debatir ese punto con un video que yo tengo de del arqueólogo Israel Finkenstein con Tomás Romer donde hablan acerca de este evento donde posiblemente no duró 20 años sino estamos hablando de 200 años posiblemente pero bueno eso habla acerca de este evento entonces de aquí de Kiriat Yarim dice que ya posterior al segundo rey de Jerusalén que David va por él y lo regresa a Jerusalén y que a partir de ese momento permanece en Jerusalén entonces este fue el trayecto del arc del norte al oeste al este y bueno se queda ahí en Jerusalén o eso es lo que nos menciona la Biblia hebrea algún punto alguien quiere comentar algo aquí o puedo seguir no hay comentarios bueno voy a voy a seguir muy bien ok ok esta parte es interesantísima a mí se me hace muy interesante hermanos y espero que a ustedes les apasionen tanto como a mí pero no sé si voy a alcanzar a poder explicar esto a lo mejor lo tanto que me apasiona pero ojalá pueda ser de su interés esto lo saqué lo que está aquí arriba esta imagen lo saqué de la página de la iglesia de lo que habla del Levíticos capítulo 16 versículo 10 acerca de un chivo expiatorio llamado Azazel y bueno yo aquí hablo acerca de lo que actualmente se ha descubierto a través de la arqueología de lo que ha descubierto de pueblos hititas de tradiciones hurritas y de las cuales podemos saber que lo que se menciona en Levítico en muchos de los textos tienen influencia de otras naciones y no tiene nada de malo hermanos quiero que ustedes lo entiendan así claro no porque tengan influencias de otros pueblos quiere decir que están mal es importante reconocerlo sin embargo en la Biblia nos da a entender como si fuera un ritual exclusivo israelita sin embargo al llevarlo a la arqueología parece que no es así sin embargo que los israelitas lo tomaron de otros pueblos y hicieron su propio ritual entonces esta parte está muy interesante porque aquí en la página de la iglesia menciona que Azazel era el nombre que se le daba al macho cabrío que se enviaba al desierto con la sangre o sea los pecados del pueblo sobre él para no regresar más ese macho cabrío simboliza que por medio de la expiación todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados para no regresar más entonces muchos de los eruditos se han preguntado qué significa Azazel de dónde sacaron Azazel o de dónde significa esta palabra y pareciera que fue un ritual exclusivamente de los israelitas pero la arqueología nos ha dado mucho conocimiento diferente a las otras tradiciones de otros pueblos por ejemplo les estoy haciendo mención de aquí de un libro al cual hice referencia al principio de mi exposición que se llama Los hititas y su mundo donde dice este libro que la raíz semítica que son dos setas porque ustedes saben que el acadio el hebreo y otras lenguas son de raíz semítica y que son consonánticos evidentemente aquí estamos viendo vocales pero realmente son consonánticos y evidentemente tratamos de entenderlo a través de la conexión con las vocales pero no sabemos si realmente se expresaban de esa forma pero es un acercamiento pero fíjense lo importante aquí que dice según este rito Urrita pero que se fue descubierto en los territorios hititas se descubrió de un rito que se asemeja mucho mucho a lo que se explica en Levíticos 16 acerca de Azazel y por qué estoy haciendo mención esto y por qué me salgo a lo mejor un poquito de lo que es el arca de la alianza porque yo quería que ustedes observaran que la Biblia te da a entender como si fuera exclusivamente israelita como si fuera exclusivamente de ellos de una nación israelita y ya cuando la hemos leído más profundamente entendemos que fue escrita aproximadamente en el siglo 5 o 6 antes de Cristo estamos hablando de los judaítas o judíos o sea están pensando como hablando de ellos mismos sin embargo al leer otros textos nos damos enterados de que estos ritos o palabras fueron sacadas de otros de otras naciones incluyendo a los querubines cuando ya hablamos de los carabú ¿no? de los estos estos seres mitológicos que cubren o cuidan las puertas de los de las ciudades mesopotámicas y en esta parte el Azazel es exactamente lo mismo dice aquí Azazel de acuerdo al acadio esesu significa estar o venir enojado y bueno incluye un sufijo rita que es la la jí pero bueno no voy a entrar en eso pero dice si Azazel también deriva de esta raíz entonces el sacrificio por Azazel fue originalmente un sacrificio para la eliminación de la ira divina una fuente común y muy antigua de impureza en el pensamiento antiguo cercano oriente entonces haciendo una conexión hermanos Azazel si lo conjugamos con esta palabra en acadio y con la con esta rito urrita podemos decir que este rito tenía que ver para no tenía que ver con la expiación como lo hace mención aquí en la página no sino tenía que ver con la eliminación de la ira porque su palabra lo menciona es eso es estar enojado en acadio entonces hay una conexión muy cercana en eso y esto lo quiero relacionar por este hecho porque si ustedes leen el libro de primera de Samuel donde menciona que los filisteos están muy preocupados porque tienen estas hemorroides y tienen esta peste desean sacar de su de su ciudad y atribuir un una ofrenda a Jehová a través de unas piezas de oro de unos tumores dice el texto hebreo tumores o hemorroides de oro y unos ratones a la cual se me hace muy extraño a mí en lo particular porque menciona los ratones si no si no se dice que esta arca haya traído ratones sin embargo los filisteos llevaron ratones de oro o pusieron ratones de oro a esta arca como tributo para que el dios Yahvé no se enojara con ellos entonces está muy interesante esta parte porque fíjense lo que dice el rito que es una es un es un rey si no mal recuerdo y Tita donde hacen mención de este rito y este rito de Tita utilizaba el utilizaba también los animales como podrían ser vacas ovejas cabras pero hace alusión a ratones es muy interesante este rito porque utilizaba ratones y entonces aquí menciona el rito y habla de una de un tipo de sacerdotisa o una mujer donde dice que envuelve una pequeña pieza en lata en una cuerda y ella lo envuelve alrededor de su mano y luego se lo quita y transfiere esta 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 maldad o esta enfermedad al ratón y te dice te he quitado el mal y se lo he transferido al ratón y ahora deja que este ratón lo lleve a los altos valles a los valles profundos a los largos caminos luego suelta al ratón entonces si yo me voy a la Biblia Hebrea y entonces leo primera de Samuel donde menciona que los filisteos tenían miedo incluso como que honran un poquito a Yahvé a Jehová y si no pues si se va a enojar este Dios hay que hay que ponernos muy atentos con él y hacer esta ofrenda y llevarla como la Biblia Hebrea nos da la versión de lo que los filisteos llegaron pudieron haber pensado pero si nos vamos de una manera crítica posiblemente los filisteos al dejar los ratones no sé si eran de oro o eran reales seguramente eran reales lo que ellos querían hacer era un ritual muy antiguo que incluso era hitita que era sacar su enfermedad y llevárselas a los israelitas es decir como ahí te dejo tu enfermedad y ahora tú hazte cargo de la enfermedad yo ya me estoy lavando las manos y ahora tú hazte cargo ese era un ritual de sanamiento antiguo entonces si lo vamos a la parte crítica evidentemente el texto hebreo posiblemente nos da una versión tal vez muy errónea de lo que posiblemente los filisteos querían darnos a entender o de lo que los filisteos realmente querían hacer con estas enfermedades o tumores o hemorroides que tenía el pueblo sino quería sanarse y por eso ya como ratones y es curioso que se relaciona con los ritos hititas que al final los hititas tenían una conexión muy grande en toda esa parte del medio oriente no voy a entrarme en eso pero se me hace muy interesante mi hermanos el saber esto y saber que pues tenemos una parte de la una parte de la verdad contada desde una perspectiva pero una perspectiva voy a decir israelita judaíta y después una perspectiva real porque si nos vamos a lo que yo les dijo a la crítica podemos observar que hay discrepancias y que hay en los ritos que se mencionan ahí posiblemente no no eran israelitas eran de otras civilizaciones a las cuales los israelitas fueron posteriores y las adoptaron entonces el arca de la lensa se relaciona con esto que los jiristeos arrojan los ratones junto con el arca de la alianza como para ya sanarme de esta enfermedad o de esta peste y te envío los ratones contaminados para que lleguen a tu nación y contaminen a los de tu pueblo curiosamente la biblia hebrea menciona que los de Bet Shemesh abrieron el arca de la el arca de la alianza y mueren muchísimos de ellos no quiero decir que el rito sea sea verídico sin embargo si uno relaciona esto evidentemente lo que estaba pasando es que los ratones llevaban la enfermedad y se la llevaban al pueblo y pues se contaminaron los de Bet Shemesh y murieron es interesante hacer esta observación preguntas duras hasta aquí en el chat no tenemos comentarios ni preguntas así que el polo está abierto para si alguien de los que están escuchando puedan participar comentar algo esperamos que hayan que entre la mano o que tomen el micrófono adelante ayax ayax buenas noches adelante ayax buenas noches no quise perderme esta presentación pero tuve varias reuniones y no puede estar desde el principio espero que se esté grabando y poderla ver una y varias y muchas veces más nos has presentado algo impresionante el tema pero impresionante la manera en que has estudiado a reunir la información y la manera en que nos lo compartes nos lo presentas agradezco mucho que seas tan abierto y honesto para decir que no nos sorprenda que los textos de la Biblia y sus ceremonias eventos religiosos que presenta pues tienen muchas incertitudes o son continuación o toman partes de otras culturas de la región vecinos de ellos y esto pues nos muestra con claridad que la revelación de la Biblia como la conocemos ahora que no es el libro original pues no es como a veces suponemos que Dios dictara y decidiera cada cosa palabra por palabra sin base en ninguna otra influencia humana esto es muy muy importante irlo entendiendo y procesando mi pregunta va directamente con el título de tu presentación mitos y realidades ¿qué parte de los textos bíblicos los consideras realidades y cuáles las consideras mitos? por favor y gracias gracias hermano Ajax por sus comentarios y de acuerdo con lo que usted dice y sobre la pregunta bueno esa es parte del objetivo yo he estado mencionando en el inicio mencioné un mito al cual ese es mi punto de vista hermanos no quiero decir que yo esté errado que esté bien ese es mi punto de vista si nos vamos al texto hebreo y a la crítica primero deuteronomio habla de un arca hecha de madera únicamente no habla de un arca hecho de oro ni con ornamentas ni nada de eso habla de manera sencilla se colocaron las tablas ahí y punto y de lo mejor ahí las transportaba y ahí voy más adelante porque se han encontrado unas arcas en la religión han encontrado arcas voy a ir más adelante que esa sería mi postura que sería un arca más sencilla de lo que menciona el libro de Éxodo sin embargo en el libro de Éxodo habla de una manera muy amplia y de manera muy definida cómo debería ser el arca entonces ahí podría ser un mito el decir bueno no sé si realmente el arca es de oro y tenía querubines y tenía esta jorniza y tenía estos aros donde se colocaban las varas y el libro iba andando junto con ellas no lo sé porque la crítica textual nos menciona dos eventos muy diferentes pero están esas dos opciones cuál es de las dos es más antigua deuteronomio era la pregunta pero no los hacemos a ciencia cierta entonces es parte del estudio que se hace es parte de lo que hacen los eruditos los arqueólogos los filólogos para entender cuál es el texto que se acerca más a la verdad yo tengo mi propia postura pero yo les comporto dos y ahí hay un mito el otro mito el arca de la alianza realmente era un arca poderosa que tenía poderes sobrenaturales que dañaba y lastimaba personas incluso tenían buenas intenciones si ustedes leen el libro de Samuel donde habla de que usa pues se iba a caer en el arca y lo tocó sin querer y tenía una buena intención sin embargo termina ahí fulminado para mí no tiene un objeto eso no tiene un significado el que alguien muera por tener unas buenas intenciones bueno ese es mi punto de vista pero bueno el texto hebreo es muy claro muere usa entonces esa parte también es interesante saber si realmente la alianza tenía poderes sobrenaturales los israelitas los judaítas mencionan que si lo tenían en ese tiempo evidentemente había muchos conceptos de los milagros diferentes a los que tenemos actuales de las deidades de los poderes etcétera muy diferente a lo actual pero es importante reconocer que posiblemente estas cosas no fueron contadas de la manera real y verídica como fueron escritas realmente entonces yo pondría en duda realmente si este objeto realmente tuviera poderes sobrenaturales como matar a alguien sin embargo ahí está el texto pero voy a seguir para comentar algunos otros mitos que más adelante hay porque si hay mitos porque estoy hablando de la narrativa bíblica pero evidentemente después de estos eventos muchos empezaron a decir yo tengo el arca y se van a levantar la mano yo tengo el arca yo sé del arca yo sé dónde está etcétera entonces pareciera que todos sabían del arca todos sabían dónde estaba y entonces qué quiere decir que había muchas arcas o sólo hay un arca pero bueno eso es parte también de de los mitos que voy a tocar más adelante entonces no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta no hay más preguntas este ah no sí perdón qué similitud hay de lo que actual lo que significa un arca en esta época a los mobiliarios que hay ahora actualmente en el templo si hay algún similitud o si se puede compartir algo que se pueda compartir si no está todo bien y con respecto en cuanto estaba otra persona tenía que hablar antes perdón pero con respecto a lo que estaba hablando me parece muy interesante todas las escrituras que lo avalan está compartiendo como para seguir leyendo y escurudeñarla más profundamente hay algunos micrófonos abiertos por eso hay mucho mucho eco estaba reflexionando un poco sobre todo lo que estaba compartiendo y y obviamente que es mucha información la que la que fue dando y y muchas cosas que tienen que ver con con la historia también tiene que ver un poco con lo que vino a América con los viajes de ley también con la similitud de todas de todas estas culturas bueno es muy muy interesante muy interesante no sé si me puede comentar o contestar sobre la pregunta más que nada principalmente hay cosas que yo creo no sé como usted estaba diciendo no tiene poder un mobiliario pero sí tiene un significado que eso sí le puede dar un poder extra a ese lugar eso quería compartir gracias y me hizo acordar a la víbora que levantó a Moisés para que pudieran ser salvos en cuanto a no a verla y y curarse de las enfermedades del momento gracias correcto gracias por comentar la pregunta bueno yo ahí me reservaría un poco en cuestión de hacer una semejanza de lo que menciona el texto hebreo con lo que nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días tendemos por templo sin embargo hay algunas conexiones no quisiera meterme en eso si quisiera comentar bueno el arca tenía una función muy 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 específica que era el guardar las tablas de piedra de la ley esa era su función y como evidencia y testimonio de que Dios había hablado con Moisés entonces ese era el objeto de este artefacto y también evidentemente recibir revelación o comunicación con Dios de manera directa a través de el propiciatorio donde se encontraban los querubines y donde se escuchaba de acuerdo al texto hebreo la voz del Señor entonces este objeto nos da a entender que tenía pues evidentemente una característica divina o en el aspecto de hacernos ver el lo sagrado de Dios y y su conexión Dios con el hombre así yo lo vería porque eso tiene que ver evidentemente el arca que Dios habita entre los hombres eso podría decir y digo relacionado con nuestro conocimiento como miembros de la iglesia podría decir que el templo es la casa del Señor entonces Dios habita ahí y en ese concepto podría ser una similitud sin embargo en cuestiones de mobiliario es totalmente diferente hay muchas cosas que no están y otras cosas que podríamos encontrar similitud sin embargo de manera crítica no no es no hay una conexión en ese en el mobiliario vi otra mano levantada hermano Gerardo Gerardo adelante si este hermanos un comentario y una pregunta el comentario es que el oro es el mejor metal conductor de la electricidad después del oro viene el cobre con el cual están hechas las instalaciones eléctricas es mi comentario el otro bueno no estuve desde un principio pero hasta que lugar o cual es el último lugar donde se menciona el arca gracias ok esa es una pregunta esa pregunta de que hizo yo creo que esa la vamos a contestar al final porque hasta ese momento hay confusión hasta nuestro momento hay confusión no sabemos sobre el arca porque si hubiera una mención de donde se encuentra el arca ya lo hubiéramos encontrado hace mucho tiempo pero el texto hebreo habla o hasta donde hace mención en Jerusalén y de ahí no sabemos hacia donde fue si está ahí si no existió tal vez no sé les hago esa pregunta para que ustedes estudien porque es importante que estudien ustedes para tener estas preguntas si existió o no existió si existió entonces cuáles son los razonamientos para decir qué pasó con ella etcétera pero esa pregunta me gusta creo que la vamos a contestar un poquito más abiertamente más adelante y sobre lo que comenta Deloro sí hay bueno les diría que hay mucha infinidad de interpretaciones hay teólogos hay muchas personas con buenas intenciones mencionando bueno que el arca pudo haber sido un aparato conductor de electricidad o de energía y que con esto pues evidentemente llevaba poder o energía y por eso eran fulminadas las personas que la tocaban sin autorización etcétera hay muchas interpretaciones de estas la verdad es que todas estas son mitos no hay algo real no tenemos ni siquiera algo tangible porque no podamos decir sabes que sí es cierto sin embargo el oro sabemos que sí es un metal conductor de la electricidad totalmente y la madera acacia pues es un es un aislante la madera es un aislante entonces bueno eso los dejo a sus propias interpretaciones de acuerdo a las a las ideas conspiracionistas que se mencionan en algunas pero él no es el punto de esta de esta ponencia sino el punto de vista es la realidad del arca lo que dice el texto lo que arroja la arqueología y lo realmente lo que podemos aprender eso es la lo lo que voy a llevar esta ponencia ya lo de las interpretaciones de que si alguien la vio y que vio unos ángeles y le dijeron que tomara fotos no tomara fotos eso ya son interpretaciones válidas para cada quien pero ustedes las creerán o no las creerán de acuerdo a lo que ustedes pues evidentemente hayan estudiado y de lo que ustedes tengan pues aquí en la mente y lo que hayan aprendido era mi comentario vi otra mano levantada si ahí es este y los que ya participaron si dejaron su mano alzada por favor de bajarla para que no nos confundamos gracias yo solo quería hacer el comentario que yo veo el arca de la alianza como un símbolo más que como un objeto como en las películas de Marvel que pensamos en las gemas del infinito o en un objeto muy poderoso más bien yo lo veo como un símbolo porque más personas los símbolos son poderosos cuando el señor le quiso enseñar fe al pueblo de Israel le dijo a Moisés que pusiera una serpiente de bronce y quien mirara a la serpiente de bronce iba a ser sanado ya después en las escrituras muchos años después en la época de la iniquidad de Israel vemos que estaban adorando a la serpiente de bronce que estaba en un altar y no sé si el profeta o un rey justo la destruye entonces yo creo que el poder no yace tanto en el objeto sino en el símbolo que el señor usa para enseñarnos sus principios y y pues en nuestra mente lo que nosotros generamos a base de esos símbolos que existen muy de acuerdo totalmente de acuerdo creo que yo pensaría más en eso que lo que mencionaron o han mencionado muchas personas este que tienen buenos deseos e intenciones de encontrar el arca y han mencionado a lo mejor características y le dan toda una interpretación es un símbolo es un símbolo de la comunicación de Dios con el hombre es un símbolo de que Dios habita entre los hombres y bueno ya le podemos dar muchas interpretaciones de acuerdo a nuestro conocimiento pero totalmente de acuerdo contigo es un símbolo más que un objeto con poderes misteriosos etc entonces voy a seguir bueno vi una un comentario en el chat dice yo quiero hacerle una pregunta hermano bueno está bien sí bueno primeramente gracias por su exposición a mí la verdad sí es un tema que me importa mucho que me gusta mucho pero yo pienso que todas las cosas que el señor manda que se hagan tienen alguna razón entonces podría yo pensar que tiene algún simbolismo o significado el hecho de que el arca de la alianza haya sido hecha con madera de acacia o fue nada más por al azar bueno es una pregunta ¿verdad hermano Bernice? sí hermano ok bueno así la acacia en en esa zona es un es un árbol conocido es un árbol que se da y ya tiene una interpretación filosófica o teológica que la acacia es una madera que no se pudo o sea es como una madera que que puede representar la inmortalidad entonces si usted lee esto y entiende este este simbolismo de simbolismo no estoy hablando de hechos perídicos sino simbolismo evidentemente entonces da a entender el arca estaba hecho con algo que evidentemente daba como eterno porque al final era el trono o el asiento o la el portavoz de la voz del señor ya lo expliqué al principio que pudo haber sido un trono pudo haber sido este incluso también una forma de donde escuchaba el Moisés la voz del señor entonces evidentemente esto habla de que el arca pues habla de un objeto que era trascendente que tenía este simbolismo de la inmortalidad de permanecer por siempre entonces ese es digo ese es el significado filosófico si lo quieren ver así de la acacia y del uso en el arca de la alianza y evidentemente mi exposición no tiene que ver con los muchos o interpretaciones que puede dar el arca porque aquí yo les daría no me daría poco tiempo me hablaría muchísimo a veces me encanta filosofar pero no es el punto sino el punto es realmente que dice la ciencia bíblica respecto a esto que es el arca porque tanto interés de la humanidad respecto al arca donde está que se sabe del arca que dice el texto entonces ese es el objeto de la ponencia pero agradezco mucho sus comentarios sus preguntas realmente entonces me da entender que están poniendo atención y les agradezco hermano este otro comentario bueno le agradezco mucho la aclaración que me ha hecho pero bueno yo supe en determinado momento de mi vida que los nubios tenían el arca de la alianza el original que los nubios nubios los nubios tenían el arca original porque ellos reclamaron el sacerdocio Salomón por parte del hijo de la reina de Saba entonces los nubios hicieron muchas copias y esas copias pues las distribuyeron en diferentes partes entonces hasta cierto modo ellos se quedaron con el original y y los demás pues todos creen que tienen el arca de la alianza pero no es el arca de la alianza y nada es una copia porque me imagino que los que construyeron el original tuvieron cierta autoridad especial que el señor les dio para que la construyeran yo no sé si me equivoco bueno hermana ahí en ese punto yo iba a tocar ese punto porque ya estamos hablando de mitos entonces estamos hablando inclusive del libro de los etíopes a los cuales consideran como libro canónico con otros libros incluidos que es el quebrane nagast que por ahí de hecho lo mencionaron en el grupo creo que fue el hermano ayax solamente mencionar que es un mito no podemos decir que si lo tiene porque primeramente este no sabemos si esa tradición genealógica es verídica ellos mencionan ya me estoy adelantando pero tal vez sería bueno tocarlo ya para no alargarme mucho ellos mencionan que la la reina de Saba quedó embarazada del rey Salomón y que tuvo un hijo que se llama Manelik y que este reclamaba evidentemente el sacerdocio o la realeza a través de de Salomón y bueno que él regresa a Israel y regresa con el arca de la alianza a donde él donde él nació en Etiopía y entonces a partir de esa tradición evidentemente viene un mundo de de pensamientos de ideas de diferentes lados y las personas de Etiopé evidentemente creen totalmente verídico esto al grado que ellos tienen una festividad más o menos en enero a principios de enero donde todos todos van y hacen una tipo de de marcha o no puedo decirlo como y se reúnen en ese en ese espacio donde se cree que está el arca de la alianza y bueno hacen oraciones hacen cánticos y al final ellos se sienten el pueblo del señor se sienten parte de esta descendencia israelita y yo no tengo objeción por decir que no puede ser que sí sin embargo es parte de los mitos no sabemos si realmente esta tradición es real no podemos saber si este libro realmente menciona la genealogía de manera este correcta no lo sabemos o es o es una buena intención no tenemos todos los todos los datos para decir sabes que es cierto es cierto entonces yo reitero en esto son mitos y sobre ese libro pues yo puedo decir que pues es un es un libro antiguo escribido en gués sin embargo el gués no es tan antiguo como lo pueden ser otras otras escrituras otras otras este idiomas y posiblemente es un texto construido a partir de una tradición antigua y no le calculo que sea como del antes de perdón de la época de Salomón o sea hablando del del mil del ochocientos novecientos antes de Cristo no le calculo que sea de eso a mi propio pensar a mi propia interpretación sin embargo puede ser que se haya sacado esas tradiciones de otros textos mucho más antiguos sin embargo lo que ellos tienen es ese texto escrito en gués y de ahí se basan entonces bueno hay que respetar su ideología su religión pero es un mito o sea si le preguntamos a ellos si es un mito evidentemente van a decir no es real si la tenemos la tenemos en ese santuario en esa capilla pero bueno al final esas son parte de los mitos pero bueno ya que lo hice en mención lo hago aquí extensivo alguna vi otra mano levantada Rubén en cuanto a esto de los libros que leemos las autoridades generales nos han recomendado siempre que cada que leamos cualquier texto que no sea que sea complementario con las enseñanzas de la iglesia lo leamos bajo oración para que nosotros podamos tener una buena perspectiva y discernimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto vaya de lo que es verdadero real y fidedigno gracias totalmente de acuerdo como miembros de la iglesia tenemos el concepto del discernimiento en el sentido de retener aquello que es instructivo que es correcto y que nos edifica y lo otro pues tal vez nos sirva para otra cosa pero no lo tomamos como verídico o canónico entonces totalmente de acuerdo con ese comentario ¿hay otro comentario? la hermana Gris otra vez está levantando la mano pero no sé te pregunto bispo Franco si en tu exposición hay temas que todavía te falta tratar dos puntos sí este bueno ya voy a terminar porque ya tendríamos que ver nada más los mitos sin embargo vi hoy un comentario en el chat que hace el arca de noé y el me imagino que el arca de la alianza ya lo expliqué al principio que la palabra es totalmente diferente para arca de la alianza arón y para el arca de noé es otra palabra totalmente diferente entonces no hay una similitud en la etimología podemos decir voy a seguir adelante adelante ya para terminar queridos hermanos esta parte es importante porque como hice mención al principio de acuerdo al texto de Deuteronomio y al libro de Éxodo no sabemos cuál de los dos tiene más más acercado la verdad sin embargo si también lo vemos de otra perspectiva posiblemente había dos arcas es decir el arca que hizo Moisés y que colocó ahí las tablas de piedra y el arca de la alianza que hizo Bezalel y todos los sabios israelitas o sea no sabemos pero posiblemente y yo se los planteo aquí pudo haber más de un arca y no tendríamos por qué cuestionar eso porque el texto incluso lo menciona dos tradiciones diferentes o dos ideas diferentes acerca del arca entonces posiblemente había dos no sabemos pero de acuerdo a lo que se ha encontrado por ejemplo en la arqueología aquí les enseño unas arcas fíjense estos son arcas que se han encontrado en varios en varios asentamientos del del oriente próximo y estas arcas curiosamente se han encontrado estatuillas de su dios en lo particular dentro de ellas es decir se han encontrado estatuillas con un toro o un becerro un eguel de bronce o de hierro creo que es de hierro y han estado ahí dentro y se han encontrado entonces esto es lo que arroja la arqueología ¿qué simbolismo tiene esto? ¿qué significa esto? pues evidentemente es un arca donde transportan a su dios o sea las civilizaciones antiguas tenían este concepto de las arcas viajeras de donde el arca podía estar de un lugar a otro y llevar a su dios de un punto a otro para temas políticos temas etcétera no sé de agrícolas o lo que fuera el tema pero tienen este este concepto de llevar su dios de un punto a otro entonces viendo lo que dice la arqueología a lo que realmente tenemos en el texto entonces podemos entender que lo que dice la biblia hebrea no está muy fuera de lo de lo de lo raro sino que está muy próximo a lo que la arqueología nos ha dado hay arcas entonces el arca de la herencia evidentemente fue un instrumento que pudo haber existido y que llevaba en su interior posiblemente quiero decirlo así posiblemente al dios Yahvé al dios Jehová o también incluía ahí las tablas de la piedra tablas de piedra que estaban escritas la ley y así lo interpretan algunos algunos otros dicen que eran solamente piedras a las cuales estaba figurado ahí el dios Yahvé entonces bueno hay conceptos diferentes no me voy a mentir en eso pero quería que ustedes vieran esto porque entonces si el arqueología nos da evidencia de que hay arcas para los las diferentes panteones de los dioses entonces quiere decir que el texto hebreo está muy cerca de lo verídico es decir el arca de alianza es posible de su existencia entonces es por eso que yo les digo hermanos que hay que tener amplitud de mente y de estudio para entonces decir si existió por esto y tener las bases para poder decir que algo puede ser próximo o no puede ser próximo el arca de viajera aquí yo termino con esto posiblemente ya me meto a los mitos fíjense que es muy real porque en 1 Samuel 14 18 menciona que Saúl le pidió aías que trajera el arca de Dios cuando en este tiempo cuando estaba Saúl en su momento de ser rey el arca de la alianza se estaba en Kiriat Yarin sin embargo menciona el texto que Saúl la trajo consigo o sea dijo tráemela aquí porque el arca de Dios estaba en ese tiempo entre los israelitas pero en la septuaginta en la que no es la Biblia hebrea sino que es el texto escrito en griego fíjense que cambia la palabra arca por traer el efot porque el efot estaba entre los israelitas en ese tiempo entonces fíjense en la Biblia hebrea menciona una tradición donde Saúl pide el arca pero en la septuaginta en el texto en griego no dice arca sino dice traer el efot entonces a cuál le hacemos caso a cuál de los dos de los dos textos tiene tiene la verdad algunos se afirman o algunos se inclinan porque la septuaginta tenga más razón y por el hecho de que el arca de la alianza no era un arca viajera sino un arca fija pues no la sacaban y entonces cambian la palabra por el efot o sea el efot era era la vestidura sacerdotal del sumo sacerdote entonces aquí está un punto importante a los cuales ustedes los dejo para que ustedes lo examinen inspeccionen cuál es el verdadero pero bueno en el texto hebreo menciona que el arca salió con Saúl y para terminar el texto pues más antiguo bueno o lo que sabemos de la narrativa bíblica de lo que habla del arca pues en la biblia hebrea estoy hablando de la biblia hebrea es es el el en el momento en que David trae el arca de la alianza Salomón lo pone en el santo santorum el el lugar más santo de lo santo en el templo y lo coloca ahí y de ahí no sabemos qué pasó no sabemos si los nubios voy a quitar mi pantalla no sabemos si los etíopes se lo llevaron por esta tradición genealógica que decían tener no sabemos si se escondió en en el en Jerusalén en muchas de las cuevas que tiene porque tiene muchas cuevas Jerusalén abajo del del monte del templo si fue destruida y llevada después de la destrucción de Babilonia en el 586 antes de Cristo o fue retirada por Jeremías como dice segunda de Macabeos versículo 2 que él fue y escondió el arca de la alianza en un monte y que él va a estar ahí hasta que sea el fin de los tiempos está en segunda de Macabeos un libro ya posterior pero eso lo dice entonces no sabemos realmente hermanos dónde está yo tengo mi propia opinión pero es el arca es posible de acuerdo a los a las tradiciones antiguas es posible su existencia existió de acuerdo a mi fe sí está ahí en el libro en la biblia en lo cual yo creo como libro canónico entonces hay mucha posibilidad de su existencia ya de su permanencia ya no podría decir porque bueno habla en el libro de Apocalipsis que esa arca va a estar también presente entonces posiblemente en esos tiempos en los tiempos escatológicos pues entonces aparezca esa arca de la alianza a la cual todo el mundo ha estado buscando o puede ser que ya esté no sé hay hermanos yo quisiera que ustedes pues tuvieran su propia concepción de esto pero de que existió existió eso sí sí lo creo la arqueología nos brinda información sobre eso y creo que sí va a ser hasta mi punto de vista un artefacto importante para el testimonio porque una de las palabras del arca es el arca del pacto el arco del testimonio y al aparecer en un momento preciso evidentemente va a ser el testimonio de que el Israel antiguo fue llevado por el Dios verdadero hasta la tierra prometida entonces ese es mi punto de vista como creyente como es ese es el mío propio habrá otras opiniones referente a eso pero no sé si hay alguna pregunta alguna duda bien levantada las manos hay un comentario en el chat y el hermano agrícola también tiene la mano alzada si también sirvió el texto este dice entonces el arca entre paréntesis de la alianza puede ser una litera o similar de las andas entre formillas en que las tradiciones católicas transportan a sus santos pero como si fuera una casa de su Dios en que era transformado comentario de Ajax para todo el chat y después Agrico tiene la mano alzada adelante Agrico si este yo quería comentar este obispo Franco que y a los hermanos que hace como veinte años veinte o veinticinco años en un programa de National Geographic documentaron que un equipo de arqueólogos bueno era un 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 aficionado a la arqueología no era un arqueólogo había excavado cerca de Jerusalén y en en una cueva había encontrado un aceitero de los que se describen que se utilizaban en en el lugar santísimo y según este reportaje yo que es es debió haber sido cierto porque lo produjo National Geographic al darse cuenta de las autoridades de lo que había encontrado este investigador o este arqueólogo clausuraron este la cueva ya no permitieron que siguiera excavando y este hasta ahí quedó la investigación y bueno se comenzó a especular ¿no? se comenzó a especular que ese aceitero acompañaba parte de las de los ritos y todo todo lo que estaba alrededor del arca de la alianza y se especuló que en ese lugar pudo o sabía en el Estado de Israel que había más que un aceitero ese nada más es mi comentario obispo no sé si tú sabías algo sabes algo sobre eso pero yo recuerdo lo vi eso ese reportaje fue hace como 20 años gracias por las preguntas y comentarios voy a voy a empezar por el por el primero del hermano Ajax donde dice entonces el arca de la alianza puede ser literal o similar a las andas de las tradiciones católicas ok es muy interesante la pregunta y yo respondería con lo mismo que yo comenté de que el Israel en el texto hebreo aunque menciona que son tradiciones israelitas exclusivamente son añadidas por civilizaciones extranjeras no solamente israelitas o sea fueron adoptando ciertas tradiciones y la religión o los conceptos de Dios han sido así han estado evolucionando se van reinterpretando como lo hablábamos en un traca hace pasada y el llevar un arca el llevar a tu Dios en un arca porque ya les mencioné que hay arcas que han encontrado arcas donde viene la el Dios en el becerro y lo llevan es una tradición muy antigua incluso es preislámica donde los beduinos han llevado estas arcas y las han llevado para adorar a sus dioses evidentemente todo esto en la parte del Medio Oriente pues evidentemente tienen este mismo concepto porque se han encontrado arcas de este tipo entonces posiblemente esta tradición sí no lo debería lo mal han adoptado esas esos tipos de tradiciones o rituales donde pueden llevar a su Dios de un lugar a otro no le vería yo algo inapropiado en eso porque al final Dios habita en todos lados el que tú lo lleves de manera simbólica pues al viral finalmente es algo meramente personal y de cada quien y de su propia creencia entonces no le vería lo mal y yo creo estoy muy a favor de eso que sí lo es y referente al otro mensaje que viene arriba el becerro de oro es Baal bueno ahí es otro tema que yo pudiera hablar mucho pero hay evidencia arqueológica donde al toro o al becerro tiene el nombre de Jehová el tetegamatón y lo tiene y hay evidencia arqueológica Baal es un dios que compite contra Yahvé contra Jehová Baal es marido significa marido es un dios cananeo que influyó mucho en esa parte del medio oriente y parecía que Baal y Yahvé competían en cierta época del tiempo pero se ha encontrado evidencia arqueológica donde al becerro tiene el tetragamatón Jehová entonces ahí yo se los dejo hay evidencia arqueológica y así lo comprueba sin embargo bueno yo sé que algunos dicen no pues el becerro de fundición posiblemente era un dios pagano sin embargo pues hemos visto que la arqueología no lo demuestra en esa forma y ahora hablando del hermano Agricol su comentario sí sé de esa historia de hecho me aventé esa historia hace mucho tiempo porque tenía esta idea de decir si fuera cierto así como muy fantástica muy impresionante y otras historias que se relacionan con esa de algunos hombres que incluso dicen haberla visto y una historia muy parecida a lo que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días conocemos de algunas historias en las cuales José Smith el primer profeta de esta última dispensación menciona acerca de eventos angélicos eventos donde ve ángeles que manifiestan ciertas cosas y ve ciertas cosas muy parecido a eso y entonces a mí me pareció muy curioso y me dejé mucho en ese mundo de ideas de historias sin embargo bueno fui apagando mucho esa idea porque al final pues todos tienen derecho a decir que tienen el arca puede decir que esa persona tiene el arca que los etíopes tienen el arca y entonces si nos inclinamos con una postura entonces estaríamos diciendo que son mentirosos otros grupos que dicen tener el arca y bueno pues no es mi postura decir quién está en el horror y quién está en la verdad sin embargo sí sé de muchas historias que han encontrado dentro de las cuevas muchos artefactos de épocas muy antiguas del primer templo y hay unas historias relacionadas con los caballeros templarios donde ellos evidentemente con este concepto de tener los instrumentos de los primeros israelitas y llevarlos y guardarlos se dice que también lo encontraron y que se lo llevaron y que lo llevaron al Vaticano o que lo llevaron al sur de Francia y que ahí están pero quién tiene la razón quién sabe no lo sabemos pero hay muchas teorías acerca de cómo llegó el arca a ciertos puntos yo soy de la postura más de que el arca permanece en Jerusalén si existió sigue en Jerusalén y que ahí está para tiempos escatológicos a los cuales habla el libro de Apocalipsis a los cuales hace mención del arca de la alianza esa es mi propia interpretación no estoy diciendo que sea verdad pero esa es mi postura no sé si contesté sus preguntas o comentarios hay una pregunta en el chat obispo que me da y dice hay alguna razón para que esta arca tenga alguna importancia para la Iglesia Sud en la actualidad o un evento futuro o cumplimiento de los tiempos una pregunta interesante en la actualidad no creo porque en la actualidad tenemos como miembros de la Iglesia de Jesucristo tenemos la plenitud tenemos la Casa del Señor donde hacemos ordenanzas sagradas y recibimos revelación para eventos futuros creo yo que si es importante la 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 manifestación de este artefacto por lo que menciona el libro de Apocalipsis que son eventos futuros que no han sucedido aún algunos ya sucedieron bueno esa es otra parte del libro de Apocalipsis algunas cosas ya sucedieron hay que entender en qué contexto fue escrito el libro de Apocalipsis pero estos eventos escatológicos donde habla acerca de un templo no han sucedido porque no tenemos no hay un templo en el cual todos vayan a congregarse y tengan estos tipos de artefactos y que puedan ser testimonio de que el Israel antiguo fue llevado por mano del Señor no las hay he escuchado algunas teorías incluso que los miembros de la iglesia de Jesucristo llamado como hormones tenemos el arca no sé si alguno sepa de esas teorías he escuchado algunas pero pues no creo que sean verídicas en mi propia opinión pero creo que en la actualidad no hay razón para que tengamos o tengamos este deseo por tener el arca porque tenemos la plenitud del evangelio tenemos muchas cosas a nuestro favor en eventos futuros sí esa sería mi respuesta bien este hermano grícoles tiene la mando avanzada todavía no se va a intervenir o ya terminó bueno ok este no hay no hay más preguntas ahorita ni en el chat comentario a ver a ver hermano alayo adelante gracias 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 este pues sí principalmente es muy bien por la la presentación muy buen tema muy buen resumen es amplísimo obviamente pero lo hiciste bastante bien y gracias por ello solamente tengo un par de comentarios que pueden ayudar primero si es importante como ya se mencionó tener la mente abierta para información que va surgiendo con tanta investigación ahora con más registros que se van encontrando y la parte arqueológica también ayuda mucho por ejemplo Bet Shemash pues obviamente viene del sumerio que es el dios Shemash Shemash es el dios del sol y también había un individuo que lo representaba entonces si viene muy antiguo después de eso pasan los milenios como dos milenios antes de Cristo vienen los hititas los hititas en la zona de Asia hacia menores donde ellos se desarrollan más o menos durante un milenio casi de grandeza ok entonces terminan la grandeza ellos casi cuando cuando empieza la grandeza de Israel con con el rey Saúl ok es donde ya está la decadencia hitita pero ellos tuvieron siete ocho siglos de grandeza ok antes de eso y ellos mantuvieron mucha mucha información en cuanto a asuntos religiosos principalmente o en cuanto a deidades y aclaración de la relación de dioses y hombres posteriormente pues llegamos al punto del idioma hebreo donde ciertamente Aaron pues sí sí es es un una un compartimiento un contenedor portátil ¿no? Aaron un contenedor portátil muy muy diferente a un teva 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 es es un zoológico flotante ok entonces teva teva pues es es un arca también en español o en inglés también es arc pero de todas maneras nada que ver teva con un zoológico flotante con que con este pequeño contenedor ¿no? de un metro o algo así dos metros de espacio para poner cosas importantes ¿no? así es que eso es el asunto de Aaron ahora en cuanto a las representaciones yo siempre he insistido en que nuestro padre celestial ok en su hijo Jesucristo es decir la familia de los dioses ellos tienen bastante poder y bastante sabiduría ok y tienen el control del tiempo además entonces para ellos no es ningún problema que que las cosas físicas lo representen ok eso es importante ok entender bueno por lo menos así lo veo yo porque si se inclinan muchas iglesias a decir no esto no existió nada más es metafórico ok solamente es el significado ciertamente lo que representa es lo más importante y está muy bien que las iglesias den énfasis a lo que representa ¿no? pero pues como ejemplo tenemos bastantes por ejemplo tenemos un luces y perfecciones ok que es idioma sumerio que quiere decir obviamente urim y tumim ¿no? entonces esto esto este aparato que sirve para entender verdades obviamente que si existe físicamente y claro que también representa la grandeza de Dios para cierto para cierto propósito ¿no? tenemos ejemplos de espadas por ejemplo ok la espada sí claro que espada significa guerra ok pero no por eso la espada de Goliat no existió claro que sí existió físicamente ok esta espada de Goliat por ejemplo ¿no? y hay otras espadas que la de Labán por ejemplo ¿no? si son reales si son objetos verdaderos claro que lo más importante es lo que representa porque está desenvainada sobre una mesa en la actualidad ok donde todavía estamos en guerra ok para lograr los propósitos de Dios incluso personas ok de repente la gente dice es que Adán es mitológico ¿no? no existió es una raza no sí sí es una raza y sí Adán ciertamente es el que representa la imagen de Dios ¿no? en físico y esa es la genética que todos tenemos pero aún Adán aún Noé son personas que sí esa es mi conclusión personal como ya se mencionó bajo oración y el espíritu es donde podemos cerciorarnos de estas verdades así que sí se representan las cosas pero también existen físicamente esa es mi conclusión porque Dios no tiene límites él puede hacer algo físico y lo va a representar también entonces los astros también es importante los planetas las estrellas esos existen y eso representan también como por ejemplo el planeta hablando de de Ur que es luz pues entonces Urano que es el celestial entonces Urano es la luz del celestial y qué casualidad que el planeta es perfectamente celestito ¿no? qué casualidad ¿no? entonces es muy importante poder podernos enfocar en lo que significa tipo clase de escuela dominical básate en lo que te apliques en tu vida para tu edificación y tu progreso pero pero pues por qué rebajar el asunto físico ¿no? por qué cuestionarlo tanto entonces es mi aportación pero Esri muchas gracias por esta muy muy buena presentación muy abierto y pues disfruto mucho estos temas gracias gracias Alayo por tu comentario y estoy totalmente de acuerdo y llevaría tu comentario a decir bueno pues no tendría de malo como lo había mencionado en al principio que Dios haya sido representado entonces por un toro ya ven ¿no? en ese mismo sentido y no tendría ningún ningún mal incluso si ustedes pues han leído la historia pues Aarón pretende con esta buena intención hacer un beso porque él conocía y tenía entendimiento que Dios ya ve era se reinterpretaba por un becerro sin embargo bueno es reprendido por Moisés entonces yo estoy de acuerdo que no no debería espantarnos esto al contrario creo que nos debería ampliar nuestra mente entonces muchas gracias por tu comentario y hablando de eso Esri hablando de eso muy importante también este era era la época de Tauro ok que ahorita a ver si Ajax nos ayuda para más esclarecer eso era la época de Tauro en esa época que representaba la grandeza de Dios a través de esta constelación llamada Tauro por ejemplo eran esa esos muchos años de Tauro de aquella época va ligado por ese lado antes de que se pervirtiera el asunto de la astronomía y se transformara en la astrología ahora el asunto de Baal hablando de Sumerio Baal que Al quiere decir Dios que después ya fue él antes de Al era Il Il Al y El es definitivamente Dios por eso es que Alá es lo mismo que Elohim es lo mismo es la misma raíz ok entonces Baal es el Señor ok si puede ser el marido pero está bien pero es más bien el Señor Baal ok nada más que si era competencia de nuestro gran Jehová obviamente que si era competencia ¿no? entonces también es importante irnos ubicando este el hermano mayor de Moisés llamado Aarón me encantó como lo dijiste me encantó porque era su intención porque lo juzgamos inmediatamente ¿no? el malvado de Caín el malvado de Aarón no pues todos nos equivocamos todos entendemos diferente y actuamos conforme pensamos que es mejor y pues nos tendemos a equivocarnos y a desviarnos es importante no estar juzgando ok en especial los hombres de la historia es muy importante no juzgarlos todos somos humanos el profeta actual se sigue equivocando como todos los antiguos y todos nos equivocamos entonces muy 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 buena frase esa Esri muchas gracias a ver si alguien nos explica el asunto de Tauro hay que alzar a la mano hermano Esri muchísimas comento solo lo de los las constelaciones las precesiones del sol si era la época de Tauro pero se termina y pasa a la constelación de Aries curiosamente con la Pascua porque ahora es el Cordero el que va a representar el siguiente siguiente periodo hasta el final de la vida de Jesucristo cuando empieza Pisces solo es un comentario fuera fuera del tema pero sí también en el Perle Gran Precio donde aparece el donde aparece el toro habla dice que Dios es Dios es el Padre pero regresando al a otro asunto me llamó la atención mucho sobre la litera no me refería literal una litera en donde se transporta levantada la persona con las dos varas como se transportaba el arca la litera si se transportaba a los gobernantes para que no fueran caminando y con las imágenes que presentaste pues literal tal tal cual se nota que ahí llevaban a a su Dios aunque me me causó un poquito de risa porque estaba pensando el no te harás imagen no y parecía que adentro llevaban la imagen de de su Dios pero esto de las literas las andas entre los mayas llevaban unas literas súper decoradas llevaban a sus reyes o a sus dioses pero los acompañaban en las guerras porque era un enfrentamiento del poder del ejército de los dos dioses y esto también lo narra en el Antiguo Testamento como el arca lo llevan para este en algunas guerras para que ganen las batallas en ello bueno son comentarios este nada más de lo que he disfrutado pero fuera de toda lisonja fuera de todo quedar bien quiero decirte mi hermano que en toda mi vida no había aprendido más del arca de la alianza que en esta presentación que hiciste y lo digo porque vale la pena volverte a escuchar volver volverlo a hacer es un tema por eso hice la pregunta ¿por qué? ¿qué tan importante puede ser para los sud del arca de la alianza? que nos tiene apasionados a todos y caramba si no tiene no tenemos mucho que ver con ello ¿por qué nos tiene atrapado este asunto? entonces parece ser que los mitos son los que más nos han atrapado y queremos que sea parte de la realidad que ahora vivimos así lo alcanzo a percibir de todo lo que he visto he leído en toda mi vida sobre el tema mi hermano te agradezco muchísimo ha sido tan claro tan explícito aunque sea tan resumido y valoro mucho el tiempo que nos has compartido gracias gracias por por sus comentarios hermano Layo y Alex y eso de del sufijo il no sé bueno los que son ya más de más edad por no decir otra palabra sabrán que en el templo se pronunciaban unas palabras en adámico entonces es interesante que lo que menciona Layo tiene una conexión con lo que reveló José Smith pero eso ya es punto de aparte yo ya me salí de lo que exponía pero bueno ahí hay una evidencia que a lo mejor muchos no no conocen pero hay una evidencia en lo que se menciona en el templo o se mencionaba en el templo anteriormente y bueno referente a los signos zodiacales pues el Israel tenía su mesalot sus signos zodiacales o sea observaban las estrellas hoy estoy seguro que no observamos las estrellas y las estrellas nos dan los tiempos y las señales así está escrito en el texto hebreo y yo creo que evidentemente el tiempo es relativo pero Dios tiene la forma de medir los tiempos para esta tierra y evidentemente parte de esas señales son los astros el sol la luna y las estrellas ahí están y no las hemos observado y hay mucho conocimiento en ello y gracias por sus comentarios queridos hermanos yo finalizaría con mi testimonio porque no quiero que los hermanos a lo mejor se hayan sentido ofendidos por decir que en la Biblia hebrea hay este ideas mezcladas con otras civilizaciones o que se contradice pero quiero darles mi testimonio hermanos yo sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera es la iglesia de Jesucristo y en ella tenemos la plenitud de todos los convenios para llevarnos a nuestro Padre Celestial yo creo en eso fielmente realmente sé que Jesucristo vive y él padeció todos los pecados de la humanidad para generar para darnos limpieza para poder regresar a nuestro Dios y él es el camino y la vida yo tengo ese testimonio y quiero compartirles que aunque tenga o que comparte estas cosas yo no pierdo mi fe yo tengo mi testimonio muy arraigado en lo que yo creo entonces les quiero compartir eso para que no haya una mala interpretación y después digan que el hermano Esri ya no cree en la Biblia muy bien bien gracias Obispo Blanco ahora devuelvo el tiempo a quien está dirigiendo el programa fue un placer estar de moderador en esta reunión gracias por ello adelante quien está dirigiendo el programa creo que es Yatsir ¿verdad? la hermana Berenice este pues muchas gracias por realmente fue esta reunión una reunión espiritual en la que bueno no solamente yo que estaba dirigiendo pues terminé muy fortalecida muy fortalecida de mi testimonio y ante todo me asombré de tanto conocimiento que hay en un joven y también por la manera en que se dirigió este programa gracias hermano Esri y gracias a cada uno de los que participaron y aportaron conocimiento y gracias porque pues se han dedicado a a buscar y a investigar acerca de este tema tan interesante y muy importante la verdad vamos a terminar con la última oración se la vamos a pedir al hermano Roberto Moreno si quiere decir la oración hermano Roberto Moreno nada por favor adelante Popi gracias si me escuchan ya 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 adelante si gracias por la oportunidad nuestro bendito y amoroso Padre que estás en el cielo cuán hermoso es que tú nos permitas reunirnos a través de estos medios modernos estás muy agradecidos contigo porque nos permites tener conocimiento de que en todas las partes del mundo tú tienes como lo dices en tus escrituras quien te dé honra y te dé gloria hemos aprendido esta noche bastantes aclaraciones acerca de lo que hemos leído en tus sagradas escrituras y te damos muchas gracias por ello si quedan algunas lagunas porque somos humanos porque tú nos hiciste débiles en muchas áreas porque eso es donde tenemos que trabajar para fortalecernos queda por ejemplo ver la cuestión metafórica y simbólica de tu palabra cuando nos explicaban acerca de los querubines y que tú cabalgabas y que tú sentabas en los querubines ahí nos queda una pequeña laguna de que quizá sea metafórico lo que está descrito quizá tú cabalgabas no en tu hermosa y divina persona sino en tus atributos o mandando algún mensaje o alguna potencia de lo que todos conocemos todavía cabalgando en algún querubín y cuando tú mencionabas cuando inspiraste que se escribiera que te sientas sobre los querubines tal vez lo que quieres decir y que nos has hecho entender es que tú descansas sobre los trabajos que les ordenas a los querubines cosas así padre mío te agradecemos mucho que nos pones en revelación dentro de nuestro corazón dentro de nuestro entendimiento y dentro de nuestro entregarnos a ti padre te damos gracias otra vez por esta enseñanza y te rogamos que nos permitas seguir escuchando palabra tuya cada semana y que podamos siempre darte a ti la honra y la gloria te lo pedimos en nombre de Jesucristo amén amén gracias gracias por la oración y gracias por estar presente a todos los que están ahorita y nos vemos el próximo miércoles agricol que tema tenemos para el próximo miércoles creo que el próximo miércoles tenemos amor amiga una ah bueno pues para que todos inviten para que puedan aprovechar las conferencias que se están efectuando la próxima ocasión te va a presentar el hermano morón y gaona con el tema de apocalipsis apocalipsis bueno pues que pasen buenas noches buenas noches gracias obispo buenas noches 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 gracias buenas noches gracias hasta mañana agricol gracias cuídate hasta mañana gracias cuídate hasta mañana todos hasta mañana hasta mañana papá que gusto verte por aquí y saludarte gracias gracias